Fecas, van de reales pero son unos fecas Os vais a dar, dice Nosotros no queremos problemas, estamos haciendo música y estamos en música Y nosotros estamos tirando música porque esto es un deporte, la tiradera El que quiera contestar, mira, que conteste El que me conteste más o menos bien como ha hecho López, le contestaré Y el que me conteste mal como ha hecho los otros que me han tirado, pues no lo venía a nombrar La verdad, ¿me entiendes? Y ya está, y nosotros no vamos a buscar problemas a nadie Pero el que lo busque, pues lo tendrá, no te voy a mentir Gracias, Dylan Muchas gracias, Dylan Street, muchas gracias, hermanito Al suite M yo vi como lo hacían correr en el bikini En la sala de bikini No hace falta hablar más, hermanito Gracias, Irene Esa es la de antes, esa, la Irene Tiki, 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 tiki En verdad le gustamos, loco, si en verdad le gustamos Mira, loco, si estamos prendidos en llama Te cogí cuando fui a Badalona y te hice un hombre A ver si te acuerdas que estabas pidiendo policía como un loco Pero que hablas, loco, yo nunca he llamado a la policía en mi vida ¿Quién es ese? No sé, no sé, no sé, no sé quién es Alguien, alguien que quiera Alguien que quiera aquí hablar de más ¿Qué le pasó al suite M? Mira, el suite M acaba de hablar amenazándome que me va a partir la cabeza Hasta mañana me he despertado diciéndome que me va a partir la cabeza Que no sé qué Y le he dicho suite M Cuando quieras vienes, me mandas las ubicaciones Más si quieres, ahora mismo me mandas la ubicación Y voy para ahí, loco Y lo solucionamos Y el tío cambia de... Se va por otros lados ¿Sabes? No me quiere mandar la ubicación Ni venir a donde yo estoy Entonces, desde aquí se lo digo Que no hable tanto, hermano Por favor, deja de hablar tanto, loco, por las redes Porque estás quedando mal Lo que tienen que hacer los raperos En vez de tomarse la personal Es contestarme Contestarme y reírse de mí en una canción Como me he rido de ellos en una canción ¿Me entiendes? Eso es lo que tendrían que hacer Lo que pasa es que saben que los voy a humillar a todos Uno por uno Todos los que me tiren que la hagan bien Los voy a tirar una tiradera uno por uno Y los voy a humillar La verdad les duele La verdad Y no les interesa meterse en ese juego Porque saben que van a perder Entonces se lo toman a lo personal Y ponen la excusa de que es personal Pero en verdad lo que pasa es que les duele el culo Madre mía, loco Estoy flipando Están loca, están loca Bueno, pero Esto loco no me gusta Porque aquí, la verdad Y estoy bien Y estoy bien Aquí hay mucho topo, loco Aquí hay mucho topo La verdad en el directo Si me tira Juanfran también le tiraré Y lo humillaré al Justin Bieber español La verdad Encima lo humillaré en reggaetón Porque me voy a hacer un reggaetón Para contestarle Y mira Aquí el Tyson está volviendo feca A ver, buscándolo Buscándolo ¿Ha sido uno Tyson? ¿Quién está buscando a los feca? ¿Tyson? ¿Dónde estás? Vamos Vamos Está calentito Feca No tomé las orejas Ni pretendo que tomé las orejas Yo sé pretendemente Perfectamente Que le tiran un montón de raperos Que son más famosos que yo Y que tienen más seguidores que yo Y yo sé perfectamente Que tienen su fanaticada Y esa fanaticada Por mucho que yo le gane Van a estar en mi contra Pero a mí me da igual Yo lo digo para que la gente lo sepa Más suspir Me dice Que no crie tronco Eres el Sid9 español Mira Donka Donka hijo de puta Donka Donka Y la jamba de esta Que pesa Oye que estoy haciendo el directo En la cuenta de mi colega Si no te quieres meter Nena Pues no te metas Y te vas para tu casa Oye salte de mi cuenta No te has dicho que te metas aquí Que tuve lo que pasa Que era una chafardera Que era una chafardera nena Pesada Venga hasta luego Chafardera Aparcado La verdad Hay muchos chafarderos El crie tiene derecho A meterse con todos Pues claro Igual que todos ellos Tienen derecho A meterse conmigo Claro está El talento es lo que no ven Chafardera Chafardera Mira este Me cago en los muertos De tu madre Madre mía Te has pasado ahí ¿Quién es ese? Te has pasado ahí Da igual Se ha pasado ahí El chaval Ese comentario Tienes odio Tienes odio Tío Es algo personal ¿Es algo personal o qué? Se haga un tema Cuando empiece el verano Esos traperitos Ya lo has dejado Cada uno Con sus porros pagados De la ASO Y sus pisos pagados Qué bueno La verdad Nómbralo Ahora vienen pilas de temas Humanito Y estaros atentos Bueno Soy Dylan Mire algo mercani De micho Dylan Sí señor De calle De calle No de barrio Nunca La verdad Pero tu huevo Puedo ponerle Hugo sobre la mesa Saludos desde Valencia Gracias hermanito Tu huevo Esos fracasos De barrio Te hizo hasta camisetas Para reírse de ti El López De la cara Y ven a currarle Da la cara Y ven a currarle Si ya se lo he dicho Que me pague el viaje Yo también pensaba Que yo era el porco Y íbamos a decir Para siempre Pero hay gente Que a veces Tú eres su amigo Y él no es el tuyo ¿Me entiendes? Cuando tú eres amigo De alguien Y ese alguien No es tu amigo Al final pasa lo que pasa Madre mía De toda la gente Ah mira Mira El piloto Nuestro piloto ¿Dónde está? Sube va Hijo de puta Sube ¿Dónde está? Ponlo Ponlo Ya 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 Hijo de puta Sube 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 Que te estoy subiendo Piloto Piloto ¿Qué pasa? Sube ahora Güey 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 La cobertura De cuatro caminos Es fatal ¿Qué es lo que es Hermanito? En el hotel Reja Es complicado La cobertura ¿No? Sí, sí Está jodida Jodida Aquí en el hotel Cuatro caminos Fatal Está jodida ¿Cómo estás? ¿Cómo estás por ahí? Bien Bien hermano ¿Cómo va todo? Bien Va bien La cosa Mira Escúchame Tío Cuando hago un puto directo Me se ponen 300 seguidores Me cago en su puta madre Me lo dejan bloqueado A este móvil Bendiciones hermanito Bendiciones La próxima te la dedico Para ti Está guapa La tiradera ¿Te ha gustado? Sí hermanito Sí La he escuchado Ayer Ahí tienes al donca Te está diciendo Flipiloto Flipiloto ¿Qué dices mi hermano? Pues nada Aquí estamos Con el crío en la casa Que la está liando La estamos liando Parda hermano La verdad ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al López ese? Se ha petardeado Se ha petardeado Se ha petardeado Se ha petardeado hermano La verdad No vale No vale ¿Dónde vale? Se ha quedado rotado Rotado pero rotado Pero rotado Se ha quedado rotado Rotado y aparcado Se ha quedado Enseñanos Enseñanos un poco el patio A ver la peña Esa No se me ha petrado Yo estoy para calle mayor No se me ha petrado No se me ha petrado La peña Para que falte vean A ver A lo mejor se me ha rotado Muy bien Si no se me he petrado Gracias.